¡Sigue la huella! 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 ¿Tienes una bolsa por ahí? Esta es una salienta de burro, de caballo, de burra. Sí, ¡de burra! Y los dientes valen, ¿oíste? Valen una buena, Luquice, una buena plata. ¡Sigue la huella! ¡Sigue la huella! ¡Sigue la huella! ¡Vamos a tocarlo con los dedos! ¡Méterlo en una bolsa ahí en el bolso! No, pero ese ya está desintoxicado con la salsa, no tiene bacterias ni nada. Esos dientes valen, se los puedo vender a un artesano o algo así. O la sementa como tal completa vale también. Gracias. 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 Gracias.